Mentira, tú eres pura falsedad Otro tequila más Por ti no voy a llorar Tú eres la única culpable Que ande solo en este bar Ni una mentira más Ya no vuelvo a nadar En tu mar de mentiras Tú eres pura falsedad Otro tequila más Por ti no voy a llorar Tú eres la única culpable Que ande solo en este bar Dile al DJ que me ponga una de esas de Camila Que las lágrimas ya vienen como haciendo fila Sé que dije que no iba a llorar Pero es que la quiero de verdad Y a quien engaño Sé que mañana la voy a extrañar Cuando despierte buscando en mi cama Y solo la muada tenga que abrazar Ya, no, no, no Ni una mentira más Ya no vuelvo a nadar En tu mar de mentiras